Gracias por visitar nuevamente mi canal de YouTube, los relojes de Sergio. Les traigo estos dos relojes Divers, el japonés Seiko y el suizo Victorinox, para que veamos ambos al mismo tiempo y podamos observar las características de cada uno. Ambos relojes son de cuarzo, el Seiko es solar y este es de cuarzo normal. Pero antes de ver estos dos hermosos relojes, vamos a ver el intro y regresamos. Vayan por un café y hablemos de relojes. Vamos a empezar con el Victorinox, empecemos por el bisel, su bisel es de 120 clics, escúchenlo. Es muy fácil de tomar, es grande, se siente grande el bisel, fuerte. Tiene bonito detalle, aquí los primeros 20 minutos los vamos a encontrar grabados, perforados, por así decirlo. Tiene textura, igual que los marcadores de cada 5 en barra, son negros pero también tienen el grabado. En el perfil del bisel vamos a encontrar, en números arábigos, en la parte pulida de 10 en 10 hasta el marcador de 60. En la parte de arriba del bisel vamos a encontrarlo finamente cepillado, igual que en su lateral. La única parte que vamos a ver pulida es donde están sus marcadores de 10 en 10. Lo hace un detalle muy bonito, sobre todo, a mí me gustó mucho esta parte. Esta parte, si lo sintieran, tiene profundidad, ahí lo van a ver, vean qué bonito detalle. Este es el bisel del Victorinox. Veamos ahora el bisel del Seiko. Es también de 120 clics, se escucha más suave. De hecho es más suave o más fácil de girar. Encontramos sus marcadores de minuto por minuto, en punto. En barra tenemos de 5 en 5, en números arábigos de 10 en 10 hasta encontrar el 60. Es un color dorado, cepillado. Muy bonito detalle, en especial a mí me gusta mucho este bisel, fue una de las razones que me llamó en comprarlo. Y lógico, bueno, el bisel viene en negro por la parte de arriba, con los marcadores en blanco, lo cual resalta. Aquí tiene el LUM, igual que en el Victorinox, a las 12 del bisel. Encontramos que el Victorinox, su caja de 10 a 4 es de 45 milímetros, de alto es de 13 milímetros y de largo es de 55 milímetros. El ancho de su correa es de 22 milímetros, es de la colección, como les había mencionado al principio, de la colección Inox. El número de referencia es el 24, 17, 36 y este movimiento es un ronda 715. Este movimiento, ahora sí que nos mueve la hora, el minuto, el segundo y tiene el fechador a las 4 y media. El material del reloj es acero 316L, como ustedes saben, Victorinox hace navajas, así comenzó, y utiliza el mejor acero que pueden tener los relojes. Vamos a encontrar su corona muy bien protegida, la corona viene grabada. La caja viene cepillada por todos lados, en la parte de arriba y los laterales. La corona es enroscable, pues es un diver. Es una corona grande. Ahí está. Es fácil de tomar y está bien protegida. Tamaño de caja, de 10 a 4, de 47 milímetros, 12 milímetros de ancho o de altura, y 45.5 milímetros de largo o de brazo a brazo. Su correa también es de 22 milímetros. El material es de acero inoxidable, pavonado, no se alcanza, pues se alcanza a ver aquí en sus brazos. La caja viene protegida por esta carcasa de resina dura, que viene fija o fijada a la caja con estos tornillos, muy bonito detalle, color dorado. Es diver, por lo que también su corona es enroscable. Es una corona que está a las 4. Sí, el movimiento de este reloj es solar. Su movimiento es el V157, que nos va a mover hora, minuto, segundo, y tiene el fechador a las 4 de la tarde. El Víctor Inox trae cristal de zafiro, su dial es rojo. Sus índices vienen aplicados finamente, vean qué bonitos. Vean en la parte que me gusta aquí también, de donde viene la fecha. Vean qué bonito, está profunda, a profundo donde se encuentra el número. En la parte de adentro vamos a encontrar en 24 horas y la parte de arriba en cada minuto. Vamos a encontrar aquí, por ejemplo, a las 13, 14, 15, 16, hasta las 24 horas. Su marcador de hora y de minuto son manecillas tipo alfa. Vean qué bonita está ahí, ahí se puede ver la forma de la manecilla. Tienen loom, igual que en el segundero en esta parte. Todas sus índices tienen loom, igual que el logo de Víctor Inox que está a las 12. Abajo encontramos el nombre y Swiss Army. Y a las 6 vamos a encontrar que es un Professional Diver antimagnético y de 200 metros o 660 pies. Vean qué bonito está el logo. Les voy a poner una foto de cómo se ve el loom de este reloj. Este reloj lo seleccioné especialmente por el color del dial. Este rojo me gusta mucho. Vamos a encontrar que su correa viene grabada con el logo de Víctor Inox, igual que su hebilla. Su hebilla es de acero inoxidable que viene cepillado. Muy bonito. Vamos a aprovechar, vamos a ver en la parte de atrás que es enroscable la tapa. Viene toda cepillada en círculo. Vamos a encontrar Víctor Inox, el logo de Víctor Inox. Víctor Inox, el Swiss Army, acero inoxidable, que es cristal de zafiro, que es hecho en Suiza y resistente a 200 metros. Ahora veamos el detalle en el Seiko. Muy bien, su cristal es de Harlex, mineral Harlex. Sus índices también vienen aplicados, un poquito más discretos. Veanlo. Muy bonito detalle aquí como la punta como de la jeringa, tal y como es su manecilla de hora. Es tipo jeringa. El del minuto viene con la manecilla tipo flecha. Fíjense como el 3, el 6 y el 9 vienen con este mismo tipo de punta. Es muy bonito. El Lume viene también, como les había comentado, en el bisel. Y bueno, todo mundo conoce y todo mundo conocemos que Seiko es experto en la calidad de Lume que tienen estos relojes. Su correa es de silicón, igual que la del Victor Inox. Tiene un detalle muy bonito. Esta parte me gusta mucho. Sí, viene grabada con Seiko, igual que su hebilla. Atrás nos indica que es de acero inoxidable. Sí, es muy suave, es muy cómodo este reloj. No me gusta comparar, ya saben, pero es de mejor calidad, la verdad. Este de Seiko, este es más dura, más rígida. Sin embargo, no lo hace incómodo. Sí, sigamos con el Seiko. La parte de atrás también es enroscable por ser diver. La ola de Kanagawa. Vamos a encontrar que es un reloj solar. Viene aquí su movimiento que es japonés. Es un diver de 200 metros, acero inoxidable. El movimiento que es el V157 y con un número de referencia. Me gusta mucho el dial. El dial viene adentro, marcadores cada minuto. A las 12 es un Seiko. Abajo es un solar y un diver de 200 metros. La parte más adentro nos indica que es un movimiento japonés. Como pueden ver, este es más grande. En las medidas este es de 47, pero simplemente es por el protector de resina que tiene aquí. Aquí viene el interior del reloj y bueno, le aumenta esto yo creo que un par de milímetros de cada lado. Sin embargo, este reloj parece más grande. Fíjense. Este parece más grande que este y este tiene dos milímetros más que el Victorinox. Es un reloj mucho más pesado el Victorinox que este. Por la simple razón de que todo este sí es totalmente de acero, incluyendo su bisel. Y este no. Este es de aluminio seguramente. Lo cual lo hace un poco más ligero. O bastante más ligero diría yo, ¿no? Vamos a ponerlos juntos para que lo vean. Vean sus... Vamos a ver aquí. Vean el color del dial, nada que ver. Este es rojo. Pero sí quiero que vean, si me permiten, los índices aplicados son mucho más bonitos en este reloj Victorinox que en este, que se ven más sencillos, que tendríamos que verlos muy de cerca para ver que son índices aplicados y no simplemente que sean como los, por ejemplo, los del SKX 007 y 009 que vienen únicamente impresos, por así decirlo, ¿no? Tipografía. Y este a la vista resalta lo bonito y lo grande que están sus índices. Sí lo sacó a relucir porque sí es mucha la diferencia en la calidad de sus índices, ¿no? Por supuesto, pues, el logo, pues, mucho más bonito, ¿no? El otro es únicamente el clásico de las 12. Acuérdense que yo no critico ni estoy diciendo cuál sea más bonito. En este caso únicamente estoy haciendo sobresalir o hago sobresalir en que estos índices están mejor trabajados. Definitivamente mucho mejor trabajados, ¿no? Mucha gente nos gusta los detalles que tiene este tipo de relojes. O sea, a lo mejor para unos esto no es mucho, pero este detalle, si lo ven aquí, este detalle del bisel lo hace un bisel muy bonito. Otro detalle que hace muy bonito este reloj es que, pues, todo esto también es de acero 316, no es de aluminio. Ajá. Sí, contra este que es de aluminio. Acuérdense que si yo les muestro estos relojes es porque me gustan ambos. Ambos están en mi colección. Pero a mucha gente la verdad les gusta verlos al mismo tiempo. La palabra comparar ya saben que no me gusta. ¿Quieren verlos al mismo tiempo? Ver dos relojes de cuarzo, dos relojes Diver. Está más bonita trabajada la tapa, por ejemplo, de este Seiko. Tiene muy bonito este detalle, que tiene textura. Junto a este que es sobrio, simplemente es una tapa. Una tapa que cumple su función. Este tiene el detalle más bonito, por así decirlo, ¿no? Esta parte se ve muy ruda, muy fuerte, muy... Muy... ¿Cómo les podría explicar? Pues que no se rompe con nada, ¿no? O sea, se ve que es un monstruo, por así decirlo, ¿no? Es un monstruo. Este, lo original que tiene, o no lo original, lo que tiene de más este reloj es que es antimagnético. Que es una de las cosas que pide el ISO para que sea abuso, que sea antimagnético. Este lo hace ver. Seguramente este también lo es. No los puedo asegurar, ¿eh? Pero sé que el ISO pide que sea un reloj antimagnético. ¿Ok? Este sí lo tiene. Ambos, bueno, este es a las cuatro y media, donde está el fechador, y este es a las cuatro exactamente. En vez de colocar o poner el índice de las cuatro, puso el fechador. Este lo puso en medio. Destaca más, acuérdense que yo uso lentes. Para mí, un fechador con fondo blanco es mejor, porque lo puedo ver bien. Bien, sin embargo, les soy sincero, este resalta muchísimo por ser negro, pero es blanco y es grande el número. Entonces, es bastante, se puede ver muy bien. El ancho, el Victorinox, con todo y esta protección, es más ancho un milímetro este reloj, el Victorinox. ¿Sí? El detalle de su corona grabada. A mí siempre me han gustado las coronas grabadas, pero creo que ese icono no lo hace. Bueno, de los relojes que tengo, no tengo ningún reloj Seiko con su corona grabada. Deben de existir. Lo digo de los que yo tengo, ¿ok? El detalle de sus hebillas, ambas se ven muy fuertes, muy resistentes. ¿Sí? Por supuesto, está mucho más bonita y mucho más trabajada la del Seiko, por el color y por esta parte también. ¿Sí? Todo el detalle está muy bien hecho, muy bonito. Es una hebilla que me llama mucho la atención. Esta es una hebilla simple, grabada, pero que cumple bien su función, ¿no? Muy bien, déjenme alejar la cámara. Ahí está. Este es el Victorinox. Este es el Victorinox de la serie Inox. Aquí está puesto sobre la muñeca. Este definitivamente es para usarse no con manga larga. Este definitivamente es o con el traje de buzo o bien totalmente sport. Es cómodo, es cómoda la muñeca. Se siente firme, se siente poderoso, como se dice, ¿no? Veamos el Seiko 47 milímetros. Es un reloj elegante, sport. La combinación de estos dos colores es muy bonita. ¿Sí? Se siente mucho más cómodo, la verdad, que este, por el peso, más que nada, ¿no? Y, seamos sinceros, este tipo de correa que tiene este Seiko es mucho más, mucho más cómoda que este otro, que es un reloj. Siento que es un reloj más fuerte, ¿no? Más fuerte, más, más para el uso del que está hecho más, más para el buzo, porque es un professional diver, que este, que bueno, sabemos que no todos somos buzos. Y Seiko pensó en que, bueno, si se usa de modo habitual, es más cómodo. Pensó en eso más Seiko. Este reloj es extremadamente cómodo, este reloj es más ligero y está precioso. Ambos preciosos, ambos relojes de cuarzo, ambos relojes diver, ambos relojes en mi colección, y ninguno de estos se va. A preferencia por alguno, no, simplemente di las características de cada uno, con cual me siento un poco más cómodo al ponérmelo, pero no es que quiera decir que sea el otro incómodo. Listo. Muchas gracias por verme nuevamente. Como siempre, agradezco su visita. Muchas gracias. Y seguimos en contacto.